Estamos aquí en Plaza San Martín, zona de retiro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Saludos a Foromedios.com, Memes Feos y TTT Latinoamerica.tv Los de TTT Latinoamerica son todo de la cámpora. Ay no, no que sea Radionauta. Radionauta, claro, ese es el único que discute con la altura. Y otro es Gus Cor. ¿Cómo se escribe? Gus Guión Bajo Cor. Gus Rosario. No, Gus. No, otro. Gus Cor, siempre sube en omedades de Artear, de cada Artrese, de Arforo. No, Gus Sara. Gus Sara me parece. Algo así. Hace banda que no entro al TTT Latinoamerica. Yo entro ahí nomás, pero no comento una mierda. Yo entro pero evito la sección, charlas de café. Yo tengo miedo que un día me dañen. Igual, suerte que tengo a Juanma. ¿Viste? ¿Cómo amigos en Coso? ¿En Facebook? Sí, sí. Ah, Juan Manuel Alaya. Juan Manuel de Rosas. ¿No sabe quién es Juan Manuel Alaya? ¿En serio? ¿Qué? ¿Después de esto qué mierda vas a hacer? No sé, me voy con esto, boludo, para donde nos en el carajo. Nosotros nos movemos, vamos para Recoleta a hacer los miedos. Sí, pero yo me estaba preguntando dónde mierda se habían metido porque tenía el coso. Encima, ahora que la meta alguien, boludo. ¿Eh? ¿Ustedes quieren venir para Recoleta para el chaco mío? Vamos para el programa. Sí, pero si el programa no ganan. Nos vamos. Si no la metemos acá, la vamos a meter, pero en otro lado. Sí, sí, a ver, salió. Claro que sí, campeón. ¿Qué? Claro que sí, campeón. ¿Qué hizo de la vida tuya? Vamos, chicos. Eh, sí. Son postrecitos de chocolate. Veas, brownies. Él no sabe nada de ellos igual. No, no infectes. ¿Querés ser infectado por esto? Por, veas, esto. ¿Por qué que vos, boludo, boludo, no sabés algo de ellos? Es, digamos, creo que son medio neutral tirando a haters. Él no sabe un carajo. ¿Qué? Él no sabe un carajo. Ni siquiera sabe en qué canal sale. Discovery Kids y The Half Network. Eh, no, eh. Ah, vos decís el número del canal y el pedo. No, eh, me dijeron que nosorio. Osorio. ¿Qué? Basta. ¿Qué? No, pensé que te... Estás haciendo perder la hora de almuerzo con esta mierda. Bueno, los dejo tranquilos entonces. No, estamos esperándote a vos. Queremos que ese Osorio es otro Osorio. ¿Por qué? Un Osorio de los Osorio. Lo típico ciclistas y el putea. ¿Vas a hacer un gol a boca, che? ¿Eh? ¿Otro más? ¿Otro más? Ah, sí. Ahora ya caigo el jugador Osorio de la concha de la lora. Cada vez que estaba en el partido de fútbol para todos mencionaba a Osorio, yo me estaba cagando de risa. Pero no porque mencionaba mi apellido, porque me recuerda a otro chico que terminó haciendo de mi apellido un meme interno del grupo de amigos que estoy y que están esos dos que venían para acá hace un rato. Sí. Me hicieron memes, esos pelotudos. ¿Qué, Marrocks? No sé, pero... A base de nada más porque me pegué un palo con un cartel en Unicenter, que es un shopping de provincia. ¿Qué cariño? Se movió, se movió. Bueno, este es uno de los videos que jamás voy a subir porque me da pasta subirlo. No, no, es privado, pero bueno. No, se lo dejo sin listar y ustedes lo ven así. Entre ustedes. Eso estaría genial. Va. Osorio. Osorio. Para, para.